¡Un aplauso! Gracias, Chulay. Oye, sí, esta conferencia que lo tenemos que decir es de energía, espiritualidad, vivencia y sanación, que se presentará hoy. Hoy, pues hoy empezamos, es primero. ¿Sabes que esto es muy, vamos a decir, energético? Porque hablando en temas de energías y espiritualidad, el 31 de octubre se conoce como el Día de las Brujas. Sí. ¿Ok? Primero de noviembre, Día de los Santos Inocentes, niños no natos. Dos, que viene siendo el Día de los Muertos. ¿Ok? Entonces, al abrir estos, como nosotros le decimos, portales, es una manera de que tú enseñas al otro a conectar tu energía con la Suprema. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi reina? Hay gente que vive con traumas, con pasados, con dolores. Y si tú no sabes cómo salir de esa situación... ¿Y cómo trabajarlo? El detalle es salir. Trabajar, están trabajando siempre en ello. ¿Por qué están trabajando siempre en ello? Porque estás con el mismo constante problema. Y luego viene la parte de la victimización. Pobrecita de mí, es que me dejó, me dejó con los niños. Entonces, toda esta energía que está vibrando adentro, no te deja encontrar lo que es más fácil de encontrar llamado felicidad. Oye, y en esta conferencia que vamos a poder disfrutar en nuestra ciudad, ¿vas a darnos a lo mejor como una especie de guía, por así decirlo? Exacto, porque hay quien llama herramientas. Yo digo, es una guía de enseñarte a conectar con tus errores, que ahora les dicen tus fantasmas, tus demonios y tus miedos. Tus demonios, o tu obscuridad. Pero en realidad son tus errores. Tienes que aprender a ser responsable de tus malas decisiones. Entonces, cuando tú le vas enseñando cómo ir saliendo de ese... Porque es un estancamiento. Cuando tú te casas, cuando tú conoces a alguien, el plan no era separarse. Porque nadie se une a otra persona para separarse. Sí, no. No es el plan. Y a final de cuentas, en algunos casos así termina. ¿Pero por qué termina? Porque no entran en ese conjunto de entendimiento. Donde prefieren a veces callarse las cosas que expresarlo. Las abuelas decían, los matrimonios de antes duraban porque había comunicación. Ahora hay tecnología. Ay, es verdad. Yo tengo 61 años de edad, mi amor. Yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Y yo esto de estar en la radio, siempre ha sido ese tema de la mujer. Porque yo tengo claro que soy un varón, nací varón, voy a morir varón. Pero esa conexión con la mujer, de tratar de entender y de empatizar. Porque este es otro tema también, que nosotros queremos que nos entiendan, pero no empatizamos con el otro. Entonces, la mujer tiene a veces ese problema, no empatiza con la propia misma. Entonces, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Porque qué hermosa estás y sabes que está fea. Mejor dile, déjame ayudarte. A que te veas mejor. Amor, pasas así y dices, ay, qué linda te ves. Y voltea a la otra y dice, está gorda. O a lo mejor no, les piden que les digan la verdad. Y dicen, no, 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 es que por qué le voy a decir la verdad. Hasta en eso hay que ser empáticos y realistas. Total, entonces, esa es una manera cuando ya empiezas a ser tú. Muchos de nosotros estamos dejando de ser nosotros si hacemos una versión falsa. Totalmente. Claro. Por el mundo en el que estamos. No, el mundo siempre ha sido el mismo. La tecnología somos nosotros. Hay quien dice, los tiempos. El tiempo es el mismo. El año tiene 365 días y tiene 12 meses. O sea, el tiempo no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Pero también tenemos un problema. Somos hipócritas. Y tenemos una doble moral. No, son muchísimos temas, Jessy. Y eso es lo que vamos a tocar en esta conferencia, que es donde te digo, cuando empiezas a entenderte, empiezas a sanarte. Por eso dice, curación del alma. Me gustó, me gustó. Que entraría también, Jessy, el amor propio. O sea, todo va de la mano. Una vez que sueltas esto, ya se empiezan a desatar. Pero, ¿qué sucede? Hay personas que viajan por la vida pesado. El pasado, el trauma, mi mamá no me quería, quería más a mi sobrina. Y empiezas a cargar cosas que cuando tú caminas, es pesado. Dime si no hay momentos que quieres llegar a tu casa y no quieres llegar. Sí. Y sientes la casa pesada. Sí. Pero es tu propia energía que está vibrando dentro de tu casa. Es como un torbellino. Sí. Entonces, los asiáticos juegan con el Feng Shui. Y nosotros los mexicanos deberíamos de jugar con la herbolaria. Jugar con la sábila, que es el mejor atrayente de energía positiva. Y dije sábila. No estoy hablando de Romero. No estoy hablando de Ruda. Que esas son plantas de limpia. La espada de San Jorge. Ok. Qué interesante. Yética, porque... Todo esto lo vamos a ver. Sí, hay que mencionarle a la gente en dónde vas a estar te presentando, en qué horario. Vamos a estar en el foro Aulex hoy y el mañana, día 2. Son dos únicas fechas. Empecé en Guadalajara, como te digo, no sé cómo se dio. Llegas el 31 de octubre y dije Halloween. Primero día de los santos inocentes, niños inocentes, santos muertitos. Y el día 2. Imagínate, 51 años sin venir a México. Pisa la primera vez en julio, Ciudad de México. Y ahora en octubre estás aquí en Guadalajara. Eso es la segunda parada después de 51 años. Los tiempos son perfectos. Señora, es que nomás es... Hay quien dice coincidencia, yo digo diocidencia. Diocidencia, exactamente. Porque siempre, a pesar de tener este trabajo, porque es un trabajo, hay quien dice, yo traigo una misión. No, cada quien tiene su trabajo. A pesar de tener este trabajo donde te llaman curandera, bruja, vidente, chamana, tarotista, lo que quieras. Sí. A final de cuentas, la misión es enseñar que nosotros sin Dios no somos nada. Total. Que nosotros tenemos que conectar con ese ser supremo. Imagínate cómo están los jóvenes de hoy, que ya te dicen que Dios es un extraterrestre. Sí, claro. O que no existe, ¿no? No, y ahora ya no dicen quiero conectar con Dios. Dicen, quiero conectar con el universo. ¿Y dónde queda lo de nuestros ancestros? Los dioses. ¿Me comprendes? Sí. ¿Hablarías de eso el día de hoy, acerca de nuestros ancestros y cómo ha influido también todo esto en la espiritualidad? Es que estas son nuestras raíces. Lo que estás haciendo es nuestra raíz. La Catrina. Pero ya nos está invadiendo el Halloween. Ya está entrando lo europeo, lo americano. Entonces vamos perdiendo nuestras tradiciones. Yo le digo a la gente, ¿por qué prendes varitas de incienso si tú no eres asiático? Prende copal, prende mirra, prende las engoma, como lo hacían las abuelas. Pero estamos perdiendo nuestras tradiciones. Como también estamos perdiendo la tradición de la educación con los hijos. Ya nadie se inca orar, mi reina. Todos conocemos esta oración del ángel de la guarda, mi dulce compañía. Y ya nadie se inca a rezarla, pero todos la conocemos. Así es. Entonces, tenemos que aprender a rescatar lo que hacen ahorita ustedes con esta manifestación de la Catrina, nuestras tradiciones. Eso. Ay, no, pues ya nos dio un adelanto increíble. Qué buen sabor de boca para este evento que se llevará a cabo el día de hoy y los boletos los pueden adquirir en este lugar, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. No, gracias a mí la primera ni la última vez para que estés en Giros, Guadalajara. Es tu casa. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se despegue y recuerde el evento del día de hoy y mañana también van a estar, ¿verdad? Así es. En foro a hoy. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!